Este es un evento organizado por la Alcaldía Municipal, donde nos han invitado, estamos con otras universidades de los institutos del Departamento de Tarea. Bueno, la afluencia de gente, te cuento que ha sido de 9 a 11, ha sido bastante, hemos dado bastante información acerca de todas las carreras que tiene la Jóvis de El Saracho, aquí tenemos los trípticos de todas las carreras, tenemos trípticos de admisiones y registros, que es lo que más les interesa saber de las modalidades de admisión. Hemos invitado también a la carrera de Medicina, porque es la carrera que más pregunta la gente, de la carrera que más pregunta la gente, porque ellos están dando una información igual específica y nosotros estamos dando del resto de las carreras a todos los pastilleres que están viniendo. Este evento se va a desarrollar hoy y mañana, en la mañana y en la tarde, de 2 a 5 de la tarde. ¿Cuántas carreras cuentan? 36 carreras en todo el departamento, incluyendo Villamontes, Yacuiba y Bermejo. Estamos dando toda la información, sobre todo, pero de las modalidades de admisión, los costos, las materias que se llevan en estas modalidades de admisión, el plan de estudios, es la información que más se está dando. Y bueno, no estamos allá para mostrar la infraestructura, pero sí la estamos comentando, con todo lo que cuenta la Jóvis de El Saracho. Los invitamos a que puedan apersonarse por el Megacenter, estamos en el primer piso, para brindarles toda la información que ustedes necesitan para tomar la mejor decisión al momento de elegir una carrera universitaria.